Esta noche abordarás en Mazatlán el yate que te llevará a Panamá. El contenido de este paquete es más importante que tu vida. En Panamá lo entregarás a Scorpio en propia mano. Tu nombre en esta operación es Blancanieves. ¿Blancanieves? Blancanieves. El norteño. Mató a siete personas en varios asaltos bancarios con un botín de dos millones de dólares. Robó únicamente dólares. No por malinchismo, sino por temor a otra devaluación del peso. El sopilote. Matona sueldo, cumplido y trabajador, muy serio en sus tratos. Asesinó a 37 personas de manera satisfactoria y con beneplácito de su numerosa clientela. Don Carlos. Anciano bondadoso y amable. Nunca había matado una mosca. Hasta que mandó a hundir un barco camaronero en el que perecieron sus 40 tripulantes. Pero ya está arrepentido. El ferallín. Terrorista. Ingenuo y bien intencionado. Hizo explotar 11 bombas y mató a 47 personas por puro idealismo y amor a la humanidad. Lo agarraron cuando trató de volar el metro por pura puntada. El chavo. Pasante de medicina, joven sensible y compasivo. Las muchachas del talón le inspiraron una lástima irresistible. Quitó de sufrir a 17 de ellas y les dio cristiana sepultura en el patio de su casa. El yucateco. Mató a su numerosa familia política. Según él, la bronca era con el perico. Pero se metió su suegra en el pleito, luego su suegro, después su cuñada, su concuño, etcétera, etcétera, etcétera. Florentino. Alias Flor. Homosexual casto y honesto. Mató a 20 y tantas locas ofrecidas que daban mala reputación al tercer sexo. No está arrepentido, no está arrepentido, no está arrepentido. Estos son los siete reos que escaparon la madrugada de ayer del penal de las Islas Marías. En su escapatoria, asaltaron el arsenal de armas, matando a cuatro celadores y huyendo en un lanchón del penal. Media hora después de su huida, se desató una tormenta tropical, por lo que se da por hecho que el lanchón náufragó y los siete asesinos perecieron. Sin embargo, están siendo buscados por cielo, mar y tierra, pues hay quien piensa que...